Cada vez que abro la boca otra gota se derrama El día que me quede a gusto la mantendré cerrada No hay voz alpa a los perros de mi perrera Aquel porrón se fuma y se bebe de la jarra Por pasarse de la rosca unos se quedan en la parra Y es normal que más tarde todos se arrepientan No hay quien lo entienda, la voluntad se arranca Mi corazón en mute mientras sufre madre tierra No entienden la jerga Y van de que les gusta cuando vean la realidad Veréis que todos se asustan, todos van de real Como si escucharan Tupac, mandan foto al Instagram Cuando le pasan la chusta, chitón chiguito Chapa el hocico, chacho que robar chuches no es cometer delitos Es mejor que no lo escuche, el que va de machito Chin chin con champán, eh, para mis chicos Estoy muerto hermano Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau